muy pero muy buen día feliz día de andar aquí en Ross vean aquí estamos el día de hoy tempranito en la tienda desesperados por ver a ver qué es lo que tienen el día de hoy empezamos aquí en las cachuchas estas de 15 dólares es de la marca Didas es como un color deslavado y estoy en la sección de mujeres ok otra Didas en este hermoso color este es de 13 dolaritos aquí tienen los gorritos muy bellos de Mad Hatter este es así y es de 9 dólares este es un poquito diferente de la misma marca y me imagino que va a ser el mismo precio sí en este qué hermoso me imagino que va a ser el mismo precio porque todos son de la misma marca este tiene su moñito ahí muy bello de 9 dólares también y a ver hay que mirar el último ya que andamos aquí entradas parece que es idéntico que este o es un poquito más redondo no este es todo redondo en el mismo precio lo que marca Hurley en 10 dólares puma de 10 esta es marca Volcom en 12 y creo que es la misma cosa puma también este color me gusta me que bonito verdad 11 dólares y champions todas coloridas en 9 dólares aquí abajo tienen los gorritos de adidas por 17 dólares es así un gorrito nada más y otra vidas de 14 y esta mis amigas creo que es exacta que la que miramos hace ratito en sus bolsitas para el gimnasio de la marca adidas 13 por esta rosadito con negro y ya si no les gusta los rosaditos pues se pueden ir con el blanco con negro pero ésta se mira que es un poquito más grande de 22 dólares si la diferencia es bastante 13 dólares por esta color fuchsia y a ver esta ver si podemos encontrar el precio que no se lo miro colgado por ahí no pero me imagino pues que va a ser del precio de una grande porque si está bastante grandecita adidas de 16 y aquí tienen una jessica simpson de 15 dólares alguien la dejó por ahí colgada 22 por esta igual estas de 22 dólares gris con negro y aquí mis amigas creo que ya ya acabamos a ver qué dice esta bolsita bonjour en 15 dólares estas mariconeras ya se las he enseñado en otros vídeos pero las que se ha llevado mi clientela son estas que les digo que nos pueden engañar a que son tomis pero no lo son son de 11 dólares vamos a mirar zapatos el día de hoy ok vamos a empezar aquí con estos negros de la marca aldo 25 dólares 2 qué bonitos y aquí tienen otros que no había mirado son marca info con todos enredados son de 18 dólares muy hermosos también estos son en tamaño 9 por 20 dólares y eso de seguro que van a rebajar en unos villitas porque son para el día de san valentín algo muy colorido que mis ojos detectan aquí son under armor y son de 25 dólares son bonitos también y aquí van unos adidas diferentes vamos a bajar estos para acá está llenito el día de hoy son en cinco y medio ven que diferentes 45 dólares por estos así son de la parte trasera muy bellos los zapatitos pumas de 35 dólares no dice el tamaño de estos y aquí unos tomis en seis y medio 26 dólares por estos ven son como en un color cafecito cremita muy bello como pueden ver ya está llegando muchísimo guarachito muchísimo zapato abierto estos son de 30 dólares de la marca nine west en su tacón citó y aquí los tienen en este color guarachitos de 16 estos en klein en klein de 30 dolaritos súper brillos y aquí abajo más guarachitos esos súper confortables de o cómodos de 16 dólares que dejaron aquí para rascarnos la cabeza mis amigas en cuatro dólares en report de 25 que son súper altos aquí tienen los michael kors todavía no los ha comprado nadie 28 dólares por estos de chami help figure son en tamaño 4 van a ser de niña pero si nos quedan si tenemos el pie chiquito como en un 6 y nos quedan esos otros adidas con bastante cinta como pueden ver ahí en 27 dolaritos tamaño 6 vamos a ponerlos aquí abajo los 10 que llegaron super altos de 35 dólares me gustan para ustedes para mí no porque azoto con esos mis amigas tengo mucho tiempo saben que voy a intentar usar el tacón nuevamente porque antes lo usaba bastante y ahora ya casi no también por lo mismo que todo el tiempo ando trabajando así que pues no puedo andar en tacón es verdad 15 dólares con estos de la marca talina y aquí tenemos otras plateaditas en 14 dólares son indiano en 6 y medio nike de 50 dólares en estos colores a ver aquí veo otros tenis son ralph lawrence son tamaño 7 mis amigas pero no tienen el precio por ninguna parte ya lo revisé por todas partes y no los tienen qué pena porque la verdad quería saber cuánto costaba se sienten que están cómodos también taconcitos de la marca calvin 35 dólares en ese color azul tan hermoso calvin también de 33 dólares aquí tenemos varios hermosos ven estos de la marca talina de solamente 15 dolaritos ya ven que se está usando mucho el amarillo ahorita parenle 35 dólares por estos son vans en 7 y medio ni siquiera los quiero tentar están gritando mis amigas que no quieren que se los enseñe son así estos altitos son earth origins de 18 dólares en tamaño 7 súper cómoda esta marca ok ahí está y lucky brand de 25 dolaritos en tamaño 8 son así eso se los enseñé el otro día de white mt en rosadito pues aquí tienen exactamente el mismo zapato pero en dorado muy bello encontré otros Ralph Lauren estos son de 30 dólares también casi colores similares en azul y blanco ok mis amigas acabaron de dejar todo este puñito de blusas de la bodega apenas las acabaron de sacar como escuchan apenas se acabó de ir la muchacha así que vamos a ver qué dejaron 11 dólares de emily daniels que es así manguita de tres cuartos fried david en 10 dólares todo esto es extra grande ok aquí tienen esta otra blusita está muy bonita en 13 dólares tiene su amarradera en la parte trasera iren en olivia de 11 tipo flannel 13 dólares por esta y esta la marca es ember tiene su elástico en la cintura muy bonita con florecitas en 11 dólares esta va a quedar sueltecita en 11 dólares también 11 por esta la manguita es un poquito diferente y la misma cosa rinque a la sección de mediano 11 dólares por esta esta trae mascarita es así y es de 12 dólares esta esta está muy bonita en 15 dólares está con perlitas en solamente 13 11 dólares hay mucha de adele en may como esta de 11 11 por esta tommy help figure por fin hasta que nos encontramos una 13 dólares ahorita siento como que están muy bajos en ropa de marca y en ropa de marca bueno aquí tienen un dkny es así y así de los lados navy blue mis amigas ya ven que en el celular de repente se mira como negra 11 dólares por esta más emily daniel de 12 ese también está bonito me gusta la parte de atrás en 16 dólares 9 esta tiene brillitos por un momento pensé que era carl pero no bebé también con sus brillitos de 13 dólares y aquí tiene una guía descontada este es en tamaño mediano era de 30 y la tienen por 21 blusitas nada más regulares verdad como que están un poquito bajos en cosas de marca pero ya llegarán este color está hermoso 10 dólares por ella en tamaño mediano y aquí encontré este suetercito de by design en 11 dólares me gustó algo algo me gustó de él tal vez las florecitas y que no está muy muy subido el color está muy bello así es la manguita y así es de la parte trasera este es en petit large así que es para una persona chiquita que usa tamaño large vine a la sección de casa porque parece que mire que estaban sacando cositas también aquí mis amigas este es de 17 dólares todas plateadas el caballito de mar es hermoso 8 dólares por este así es de la parte de abajo este ya lo habíamos mirado pajaritos en 7 este no tiene el precio pero son de 4 dólares ven este hermoso pescadito que bello en 13 dólares ven el detallito que tiene este hermoso estrellitas ya es el tiempo o más bien la temporada que sacan todo esto 13 dólares por estos y ahí tienen otros caballitos muy uy la traté de salvar pero se cayó 14 dólares por este aquí tienen a mí y a mi esposo sentados cuando no tenemos nada que hacer 17 dólares por eso que eso casi nunca pasa 18 por este nada más todos los diamantitos que tiene ahí y el otro día miramos una que viene siendo como una concha con una perla adentro vean esta es una mano la otra mano hacia arriba en 17 dólares qué diferente verdad y que tienen este de 20 dólares que viene siendo como una herramienta trước otro pececito, que bello, el otro como que estaba más gordito, este es de $13 y las cosas en dorado, el caballito del mar en dorado, en calzoncito mis amigas, ya se fueron todos los del día de San Valentín, quedan solamente los regulares, este es 3x11, igual va a ser 3x11, fajitas de Isaac, ese nombre, por $11, que son dos de ellas, vienen como en forma de chorecito, estas están como que aprietan más, esto está más durito, en $10 y la marca es esta, todo esto es puro shapewear, estos también, tanguita de Tommy, en $11, estos tienen para las sentaderas ahí, de $9, aquí tienen marca bebé, en $12, vienen 2, y marca bebé, que también vienen 2x12, aquí mire estos de lejos que me llamaron la atención por los colores, estos son de $9, de la marca XO, $13 por estos, CC California, Jessica Simpson, $8 por tanguitas, Calvin's, estas son $5 por $25, a ver, como son de la parte trasera, así, y calzoncito champion, en $13 por $3, triste, pero se fue todo lo del día de San Valentín, y está todo lo de Easter, mis amigas, siento que este año va sin frenos, rapidísimo que se me va pasando el tiempo, $7 por este, otro en $7, saleritos, en $4, díganme en los comentarios si ustedes sienten lo mismo, $9 por este, y $9, bien listo y qué bonito, unos huevitos en $4, bueno mis amigas, aquí las dejo, que el eterno me las bendiga, nos miramos mañana, adiós. Adiós.